Hola, hola familia Reforzarte, hoy les traigo el reto de letreo nivel intermedio número 1. Aprovecho este video para mandarle un especial saludo y un fuerte abrazo a Pilar López Muñoz que nos escribe y nos apoya desde Málaga, España. Y si tú también quieres que te mande un saludo en algún video, escríbeme tu nombre completo y de qué país o ciudad ves mis videos. En este dictado les voy a deletrear 30 palabras entre instrumentos musicales y nacionalidades. Les dejo el link donde pueden encontrar estos videos por aquí arriba. Cada palabra la voy a deletrear tres veces. La primera vez la digo despacio, la segunda vez más rápido y la tercera vez aún más rápido. Y si les gustan mis videos y desean apoyar mi canal, suscríbanse al canal, denle like al video y activen la campanita. Y ahora sí, empecemos. C-H-I-N-E-S-E 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 C-H-I-N-G-E-R C-H-I-N-E-S-E C-H-I-N-G-E-R C-H-I-N-G-E-R C-H-I-N-E-S-E-N-E-S-H C-H-I-N-E-N-G-E-S-E C-H-I-N-G-E-N-G-E-N-G-E-S-E-S-H S-A-X-O-B-H-O-N-E 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 P-O-L-I-S-H 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 D-R-U-M-S 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 G-U-I-T-A-R 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 S-P-A-N-I-S-H S-B-A-N-I-S-H S-B-A-N-I-S-H A-U-S-T-R-A-L-I-A-N 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 C-E-L-L-O 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 I-T-A-L-I-A-N 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 B-A-S-S 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 S-C-O-T-T-I-S-H 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 F-L-U-T-E 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 A-R-G-E-N-T-I-N-I-A-N 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 M-A-R-A-C-A-S 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 F-I-N-N-I-S-H 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 T-R-U-M-P-E-T 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 H-A-R-P 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 B-O-L-I-V-I-A-N 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 K-E-N-Y-A-N 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 K-E-N-I-A-N-O K-E-I-A-N-O 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 K-E-N-J-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U E-G-Y-P-T-I-A-N E-G-Y-P-T-I-A-N C-O-L-O-M-B-I-A-N 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 V-I-O-L-I-N 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 I-N-D-I-A-N 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 V-O-I-C-E 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 P-A-N-A-M-A-N-I-A-N B-A-N-A-M-A-N-I-A-N B-A-N-A-M-A-N-I-A-N B-A-N-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I Escribanme en los comentarios cómo les fue con el dictado. ¿Les gustó? ¿Les pareció fácil o difícil? A continuación les voy a mostrar las 30 palabras que les dicté para que puedan verificar sus ejercicios. Para que puedan verificar sus ejercicios. Piano, banjo, egyptian, colombian, violin, indian, voice, panamanian, clarinet. Antes de terminar les recomiendo los dictados que tengo en el canal. Van a poner a prueba el listening y se van a divertir mucho. Les dejo el link de la lista de reproducción por aquí arriba. Y no siendo más, yo me despido mandándoles la mejor energía. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video familia.